Esta Hisense WFPB 8012EM es una lavadora de libre instalación con carga frontal y unas dimensiones de 595 x 595 x 850 mm. Su color es blanco, con la puerta negra y tiene en la franja superior, por este orden de izquierda a derecha, el cajetín para dosificar detergente, la rueda selectora de programas y la pantalla con más botones para terminar de configurar nuestra colada. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto en el enlace que te dejo en la descripción. Además, si entras al link que te dejo en la descripción, podrás ver este producto en oferta. Merece la pena destacar su bloqueo infantil para evitar que los niños puedan ocasionar algún problema con este electrodoméstico, así como el diseño en copos de nieve del tambor. Gracias a esto, la ropa se limpia de un modo más eficiente, pero también se estropea menos, porque el movimiento es más suave. En el lado de la seguridad, también merece la pena mencionar el sensor antiespuma, la gestión electrónica de la velocidad de centrifugado y el control inteligente del desequilibrio del tambor. Su capacidad es de 8 kilogramos, la cifra más universal donde podrás meter, desde edredones hasta la ropa completa de toda la familia. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Y si tienes bebés en casa o alergias, gracias a su limpieza con vapor que aparece desde la parte baja del tambor, podemos eliminar alérgenos y mantener la suavidad de la ropa. También tiene un programa especial para evitar las arrugas y otro rápido, que nos permite tener la ropa limpia de nuevo en 15 minutos. Por otro lado, también encontramos un programa de limpieza del tambor, que nos ayuda a mantener la lavadora limpia, higiénica y desinfectada gracias a sus temperaturas hasta 95 grados centígrados. Tú solo tendrás que pulsar un par de botones y esta lavadora ya se encarga del resto. También te gustará saber que tenemos finalización diferida para que podamos programar cuando queremos que termine la lavadora. La velocidad del centrifugado llega hasta 1200 revoluciones por minuto. ¿Y qué hay del autodiagnóstico? Si no sabes lo que es, te lo explicamos brevemente. Esta lavadora es capaz de detectar automáticamente que está funcionando mal en la lavadora en caso de que haya un error o avería. Se muestra en la pantalla LED mediante un código de error. Una vez que lo tengas enfrente, mira en el manual a qué corresponde ese error y listo. Ya sabrás si es algo que puedes arreglar tú mismo o si necesitas llamar al técnico. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.